En tucio la vida, en tu voz a mover tu esponja y el sol Paso siempre, tu mujer es todo y yo que te lo voy a mirar No voy a dar la llenura En un brazo que era más de tres Un roteo lamentado Que ya no se mató No vienes en mi hogar No estoy inundando y a a a ¡Gracias! 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 ¡Gracias!